Por ese amor que tú me das Por ser así, así no más Que a mi amor, tu amor es fiel Porque de siempre te he llevado a flor de pie Por esas pequeñas cosas Que van haciendo toda una vida Por esos detalles tuyos Porque amanecen todos mis días Por ese silencio eterno Con que tú calmas todas mis iras Por eso y por mucho más Nunca encontraré un amor igual Por eso y por mucho más Que difícil es Cuando tú no estás Por ese amor Que tú me das Por ser así, así no más Que a mi amor, tu amor es fiel Porque de siempre te he llevado a flor de pie Yo sé que a veces reñimos Y discutimos por tonterías Por cosas sin importancia Que casi siempre son culpa mía Y luego sin darnos cuenta En un momento todo se olvida Por eso y por mucho más Nunca encontraré un amor igual Por eso y por mucho más Que difícil es Cuando tú no estás Porque hemos sobrado juntos Y compartido las alegrías Porque hemos sobrado juntos Porque hemos sobrado juntos Justo al momento en que fue este día Por tantas y tantas cosas Que van haciendo toda una vida Por eso y por mucho más Nunca encontraré un amor igual Por eso y por mucho más que difícil es Cuando tú no estás